En sesión extraordinaria, el Comité Municipal Electoral de la Capital acató la sentencia del Tribunal Electoral y dejó sin efecto el registro de la planilla de mayoría de Morena que encabezaba Javier Navapalacios. Tampoco aceptó la propuesta de sustitución que presentó la dirigencia estatal de Morena, ya que el presidente, Sergio Serrano Soriano, no es la persona facultada para este trámite. El resolutivo establece que Morena no cuenta con derecho a participar en la elección de este ayuntamiento correspondiente a realizarse el 6 de junio del 2021, en razón de la sentencia del Tribunal y en virtud de no reunir los requisitos de postulaciones a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Se solicita al partido político Morena para que retire la imagen de Francisco Javier Navapalacios de la propaganda correspondiente a la elección del ayuntamiento de la capital que se encuentra al día de hoy distribuida en la ciudad. Esto con la finalidad de brindar certeza a la ciudadanía potosina de los candidatos elegibles a contender el 6 de junio. Además estableció que el día 19 de abril de este año, a las 23.35 horas, se tiene por recibido el escrito suscrito por Carlos Garrigós Esparza, por medio del cual solicita registrarse como candidato a presidente municipal por Morena, que a las 2.45 del 20 de abril del 2021 se presentó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito mediante el cual Sergio Serrano Soriano, en su carácter de presidente del partido político Morena en San Luis Potosí, mediante el cual entrega diversa documentación de sustitución de Agustín de la Rosa Charcas para candidato a presidente municipal, Claudia Paola Rodríguez Narváez para candidata a segunda síndico propietaria de la planilla de mayoría relativa y Ricardo Enrique Rivera Sierra para candidato a primer regidor propietario de representación proporcional. El Comité Municipal Electoral determina dejar sin efectos los escritos de sustitución presentados por Sergio Serrano Soriano y Carlos Garrigós, en virtud de que dichas sustituciones no se encuentran suscritas por la persona facultada del partido político Morena, de conformidad con lo señalado por el considerando cuarto del presente dictamen. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.